Santiago, bienvenido a Rosario, estamos en vivo para de 12 a 14. Preguntarte las sensaciones, ya los primeros minutos, el primer entrenamiento en tu llegada a News. Antes de todo, buenos días. Sí, las primeras sensaciones son muy lindas. Hoy me tocó presentarme al plantel, conocer a todos los compañeros, así que muy contento de este nuevo desafío. Aquí, bienvenido. Preguntar si tenías otras ofertas y por qué la decisión de News. Sí, 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 tenía algunas ofertas de afuera, mismo de España, de México, de otros equipos de acá también. Y bueno, es un poco decisión familiar también y sensación. Uno tenía una sensación dentro de venir a un equipo importante como es Newell y la verdad que es un poco de todo y estoy muy contento de estar acá. Santiago, después de 5 años volvés al país. Te pregunto si esto tiene que ver para decidir. Y te pregunto también si te preocupa o no la adaptación al país, al estilo futbolístico en mí. No, a ver, sí, son muchos años fuera, pero preocuparme no me preocupa. A ver, soy argentino y me gusta vivir en mi país, me gustan los nuevos desafíos y hoy me toca estar acá y estoy muy contento. Santiago, buenas tardes. Cristian de Chile, camarínvisita.cl. Santiago, jugaste en el país, jugaste en los hornos, jugaste en los quines hace bastante años. ¿Conocen el fútbol chileno? Cuéntame un poquito cómo ves a Chile y si has visto algo de Chile en Copa América. Quiero saber tu impresión para acabar en visita. A ver, Chile siempre tuvo grandes jugadores y lo demostró en las últimas dos Copas América donde consiguió los títulos. Pero obviamente que últimamente no lo vi, pero obviamente tienen las mejores sensaciones. Es un equipo donde tiene jugadores que la mayoría juegan a gran nivel y eso indica que tienen una buena selección. Bueno, Gonzalo, estamos, Santiago, perdón, en vivo para Canal 5. A ver, bueno, si pudiste hablar con el técnico y qué fue el desafío que te ha planteado en esta etapa. Sí, sí, estuve charlando un rato con Darío y obviamente el desafío es el que todos queremos. Más allá de la realidad que indica la tabla, nosotros la ambición es la máxima. A ver, el club es importante así, como marca la historia de Newell, tenemos que aspirar a lo máximo posible y eso te va a sacar de donde hoy es la situación. Es una realidad, pero acá hay que pensar en positivo y tratar de aspirar lo más alto posible, que es lo que se merece a esta institución. Santiago, te vas a reencontrar con Fontanini, que estuvo con vos en San Lorenzo. ¿Hablaste con él? ¿Le preguntaste antes de venir o ahora que firmaste? Sí, estuvimos hablando con Fontanini, pero antes de venir no, no. Solamente hablé ahora cuando estuvimos, así que mejoré un buen grupo, él está muy contento. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que te ayudan a mejorar, pero conozco a bastantes chicos, así que eso está muy bueno. Santiago, sos de Godequem, muy cerquita de Rosario. En primer lugar, preguntarte si tuviste algún tipo de relación con Newell de chiquito y por otro, ¿qué influencia tuvo esta cercanía de tu pueblo con la ciudad de Rosario para tomar la última decisión de venir aquí? No, la verdad que no, nunca vine a Rosario. Me fui un poquito más lejos, me fui a La Plata desde chico, así que fue un poco distinto. Pero la cercanía también es algo que influye. Pero más allá de eso, de lo familiar, que obviamente mi familia está contenta porque estamos acá cerca, me gustan estos tipos de desafíos. Yo hablé mucho con el entrenador, entonces me insistieron mucho. Y uno, la verdad que le gusta eso y esta sensación de venir a equipos así importantes, me encanta. Santiago, ¿cómo fue la experiencia en el fútbol europeo? Muy buena, la verdad que me tocó jugar en grandes equipos, competiciones, las mejores competiciones, gracias a Dios las pude jugar y bueno, lo que es la experiencia allá la pasé muy bien, pero creo que también un poco tenía ganas de estas cosas y gracias a Dios se dio. Santiago, bueno, has tenido la suerte y el mérito seguramente de ser campeón en Argentinos, en San Lorenzo. Te pregunto si, por contrapartida alguna vez, peleaste el descenso. En gimnasia en un momento, sí. En gimnasia el primer, 2000, ¿cuándo fue? 2004, 2003, 2004, que nos salvamos 3 o 4 fechas antes, pero después al semestre siguiente salimos subcampeón que peleamos campeonato con Boca. Así que las ambiciones siempre son para arriba, entonces de esa manera uno tiene esa posibilidad de dejar todo eso más atrás, ¿no? O sea, en el fútbol, ese empate de Neubels... Exactamente, ese día fue justo Villar, el arquero me parece, fue figura, ese día sacó todo, ese partido uno de los tantos, ¿no? Que nos faltó ahí el poquito. Santiago, buen día. Mira, por tu experiencia, venís a aportar, digo, en un plantel que a prima fase está corto y tiene muchos jóvenes, digo, ¿podés contribuir, colaborar, sumar con lo que has ganado en experiencia en Europa y en lo que has recorrido también en el fútbol argentino? Sí, obviamente vengo a sumar todo lo que uno vivió y lo que uno puede aportar a los más jóvenes y a la institución, a ver, estamos acá para tirar todos para adelante, para que este nuevo proyecto salga lo mejor posible y vamos a hacerlo. Estamos convencidos de que esto va a salir así. Acá. Venís de pelear el ascenso con el Albacete en España, ¿qué es lo que le podés aportar a este Neubels que está en una situación bastante delicada? Sí, son cosas distintas, ¿no? Porque son distintas competiciones y la verdad que la zona complicada, sí, está bien, es la realidad que indica que hoy está ahí, pero como te decía recién, no podemos pensar en eso. Nosotros tenemos que pensar en positivo, tenemos que pensar en ambiciones grandes como marca la historia de este club y como todos queremos hacer. Entonces, a medida que vayan pasando los partidos y vayamos teniendo esa continuidad y esos buenos resultados, tenemos que pensar en grande, arriba. Santiago continuó con la pregunta del colega que te hablaba de España y bueno, hay mucho prejuicio, ¿no? Porque venís en actividad, esto no hay dudas, pero dicen, lo primero que aparece es la vez de España, ¿no? ¿Qué es justamente jugar en la segunda edicional de España? Increíble. Me sorprendió mucho. La verdad que cuando... Fue un poco un desafío, un poco familiar también. Mi señora quería ir a vivir a España, quería sacarse las ganas de ir allá y bueno, me insistieron mucho para que vaya porque ellos querían entender ascender y la verdad que me sorprendió muchísimo. Tiene un nivel muy alto. Ellos dicen, no dicen, son las estadísticas, después de los Italia, España, Primera División, te hablo, ¿no? Inglaterra, Alemania, después viene la Championship, que es la segunda de Inglaterra y la sexta es la liga, la segunda de España, a nivel de competición, ¿no? Y me sorprendió muchísimo. Hay niveles de jugador muy difícil, jugadores que tienen muchísimo nivel, equipos. De los 22 equipos que había, 10 jugaron campeonatos europeos. Algunos ganaron la liga en Zaragoza, Deportivo de La Coruña, salieron campeón de la Primera División. Entonces es, las sensaciones a decir, no, a Segunda División es dificilísimo. Y tienen una competitividad increíble. Santiago, ¿cómo venís desde lo físico? Porque mañana Newell va a jugar un partido amistoso con Colón de Santa Fe, claramente recién llegás. No, no, para mañana no estás. Para mañana no estás. Pero, digo, ¿qué trabajo venís haciendo? Venías trabajando allí en España. Nosotros terminamos hace 10 días el campeonato. Entonces no hace mucho que estoy inactivo, digamos. Hice un poco, poco y nada, ¿no? Estos 10 días por todos los traslados y todas las cosas, pero estoy bien. Simplemente ponerme en la continuidad de empezar a entrenarme. Y, bueno, yo creo que no es mucho tiempo el que me va a llevar. Santiago Newell buscaba marcadores centrales. Vos jugás de 6, de 3 también. A esta altura de tu carrera también estás dispuesto si así lo requieres. Sí, si amerita la situación yo no tengo ningún problema, obviamente. No es una posición natural que jugaría. Pero me tocó jugar en algunos equipos con algunos entrenadores en esa posición. Y, bueno, si hay que hacerlo no hay ningún problema. Santiago, tuviste una lesión traumática, creo que fue la de la rodilla en Italia. Y después una serie de lesiones no tan graves como esa rotura. Bueno, supongo que quedó atrás esa etapa porque venís de jugar, creo, 24 partidos de la temporada. 32. Jugaste todos los partidos, así que... No, son 45 en total que íbamos a jugar. Son 42 de torneo más los play-offs. A mí me tocó que yo llegue más tarde, entonces jugué 32 partidos. Pero bueno, quedó atrás, digo, por ahí ese lapso de tu carrera, no sé si fue en Hierro o en Lazio. Sí, pero fue en Lazio, hace 5 años, sí, 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 hace 5 años.